Siempre y la presencia de nuestra señora ley no es mí ¡Wooow! ¡Bum! ¡Vamos con su sanidad! ¡Vamos con su sanidad! ¡Vamos con su sanidad! ¡Vamos con su sanidad! ¡Vamos con su sanidad, por favor! ¡Vamos con su sanidad! 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 ¡Vamos con su sanidad Si vamos a cumplir, por favor, del oído, del oído, que hay que agarrar la mía, por favor, claro, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y todo con la braza se arriba, justo con la braza se arriba, justo con la braza se arriba. Ya que se vaya a la casa a dormir ya, por favor. Se olvida el hombre. Agarra el machibolo, por favor. Díselo, díselo. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Si un día me ha abandonado, déjame decir mi vida. Díselo, díselo. Vuelve. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Díselo, díselo. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme, por favor. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme. Vete lejos de mi lado, y no vuelvas a buscarme. No? Si no caigan asi Hey! Y toda el mundo la pasa arriba, 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 arriba Arriba los Pezitos, arriba los manitos arriba Si no va Hey! Hey! Hay! 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 Esto si! Arriba las mujeres Donde están las mujeres que den abandadas a las 8 de la mañana Y no sabes, eso quiere decir que se suban más a la misa. Y no, 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 no. Señor sonidista, puede saltar un poco más de volumen a nivel general. Los ojos arriba, arriba los ojos, las solitas, señora, respátela, pónela, respátela, pónela. Si duele, si duele, si duele, si! La mano! ¡Eh! ¡Échale, échale, échale! ¡Muy paquita, muy paquita, muy paquita, muy paquita! No va a gritar, no va a gritar No va a gritar